El Hotel La Laguna Spaet Golf se encuentra a 5 minutos en coche de la playa de Guardamar, cerca de la Reserva Natural de las Lagunas de la Mata. El complejo ofrece un campo de golf de 18 hoyos, spa y piscina de hidromasaje. Las habitaciones del Hotel La Laguna disponen de aire acondicionado, conexión gratuita a internet, televisión vía satélite, baño privado y terraza o balcón con vistas a las piscinas, las lagunas o la finca. Los huéspedes recibirán descuentos en el spa. También se ofrecen tarifas especiales en 7 campos de golf de 18 hoyos situados en las inmediaciones. Los huéspedes pueden acceder gratis al centro de fitness del hotel. Se organizan actividades como equitación y ciclismo de montaña y hay aparcamiento cubierto. El restaurante del complejo sirve platos internacionales y mediterráneos. Los huéspedes podrán disfrutar del ambiente elegante de la Cafetería La Laguna. El Hotel La Laguna se encuentra en Ciudad Quesada, en la Costa Blanca de la provincia de Alicante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.